Día Mundial del Medio Ambiente es un buen momento para hacer una llamada de atención sobre la responsabilidad que todos tenemos por el cuidado de la tierra. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. Se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973. Fulvio Ureña, director de Medio Ambiente en el Ayuntamiento Local, aseguró este miércoles. 9 de cada 10 personas respiramos aire contaminado. Hasta allá hemos llegado en lo que es la contaminación del planeta. Más de 800 millones de gigatoneladas de plásticos y residuos sólidos se estiran al ambiente todos los años. Y cada uno de nosotros produce residuos sólidos, dañando el medio ambiente. Y República Dominicana no es ajena. Vallenuevo, que es el lugar de las madres de las aguas, está siendo llenado de químicos para producir alimentos, que puede ser una causa buena. Pero, ¿qué es más importante que cuidar el agua? No hay una cosa más importante que producir agua limpia y cuidar el agua. 7 de cada 10 dominicanos consumen el agua que se produce en Vallenuevo. Y no ha habido una responsabilidad para preservar eso. Agrega que la deforestación ante la mirada indiferente de las autoridades es la principal problemática. República Dominicana es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático. Es el octavo país más vulnerable del mundo ante el cambio climático. Tenemos un millón, más de un millón de hogares vulnerables a ciclones. Tenemos áreas hoteleras con grandes inversiones vulnerables al cambio climático. Zona como la del Bajo Yuna vulnerable al cambio climático. Y estamos acabando con los manglares, que son la reserva prístina, son la maternidad de toda la vida que va al mar. Y qué decir de la deforestación que se está haciendo en el parque de Bauruco, parque Jaragua, sierra de Bauruco, para sembrar aguacate, apoyado por el gobierno. Y está bien el aguacate bueno, pero el aguacate no foresta, el aguacate no reforesta, el aguacate no conserva suelo. En tanto que ambientalistas abogan porque el gobierno dominicano convoque a nuevas políticas para preservación del medio ambiente. Para NTN, Joan y Paulino.